Bienvenidos a todos a Criptomonedas al día. Mi nombre es Simonet y hoy solo quiero darles una actualización sobre las novedades en el espacio criptográfico, especialmente aquellas que tendrán un impacto sobre el precio de XRP, sino de inmediato lo harán a largo plazo. Una red de monedas digitales de los bancos centrales, CBDC en inglés, podría ahorrar a las corporaciones globales más de 100 mil millones de dólares al año en gastos de transacciones cuando se trata de pagos transfronterizos. Así dice un informe publicado por la firma consultora Oliver Wynman y JP Morgan titulado Unlocking 120 Billion Value in Cross Barter Payments, desbloqueando el valor de 120 mil millones en pagos transfronterizos. El informe estima que de los casi 24 mil billones en pagos al por mayor que se mueven a través de las fronteras cada año, los bancos incurren en más de 120 mil millones en gastos totales de transacción. Esto excluye los posibles gastos ocultos en la liquidez atrapada y las liquidaciones demoradas. Este informe citó a Ripple como medio para ayudar a resolver este problema, pero mencionó que en este momento es demasiado volátil, lo cual sabemos que disminuirá a medida que se produzca una mayor adopción. A pesar del notable progreso de China con el yuan digital, su enfoque interno en la economía nacional está demostrando ser un obstáculo importante en la batalla por la superioridad internacional. No contento con permanecer al margen, Francia ha saltado adelante con la prueba de CBDC más ambiciosa y exitosa. Sabemos que las CBDCs van a ser parte integral de la economía digital futura. La importancia de esta noticia es que los países se están incorporando a esta economía futura, del cual sabemos que XRP estará al centro. Cada país que adopta las CBDCs representa un paso más cerca hacia la visión de Ripple para XRP. El intercambio de criptomonedas de Londres, Bitstamp, anunció el 3 de noviembre a través de Twitter que volverá a enumerar a XRP para el comercio. El 20 de diciembre del 2020, dos días después de que la SEC demandara a Ripple por distribuir valores no registrados, Bitstamp eliminó a XRP de la lista. Ahora vuelven a enumerarlo. Esto ha causado calor positivo en Twitter, ya que la etiqueta RealistXRP en el intercambio de Coinbase se volvió extremadamente viral. En cuanto a Ripple, la plataforma de redes sociales se está ardiendo ya que la tendencia de reincorporación de XRP ha atraído masivamente la atención del ejército XRP. La atención positiva de esta clase es sumamente buena. Este ejército de XRP ahora está listo para asaltar las redes de Ethereum. Anunciado el viernes, a partir de diciembre, XRP Envuelto, que es un activo digital respaldado uno a uno por XRP, hará el salto entre cadenas hacia las finanzas descentralizadas sobre Ethereum por la cortesía de Rapp y Hextrust, un custodio criptográfico con sede en Hong Kong. La nueva conectividad para los titulares de XRP permitirá el acceso a varias aplicaciones de finanzas descentralizadas y préstamos o para usos en los creadores de mercado automatizados. ¿Qué es un token envuelto? A pesar del nombre, los tokens en realidad no están envueltos. Los tokens originales se apilan con un custodio y se encierran en una bóveda digital. Después se genera un nuevo token de igual valor que se envía a la cadena de bloques de destino. Este nuevo token es una representación directa del valor del activo original. El token envuelto también se puede desenvolver y convertir a su forma original. Esto también lo hace un custodio a través de un proceso que se conoce como la quema. La razón por la que existen los tokens envueltos es por la interoperabilidad, que es la capacidad de una moneda para funcionar en una cadena de bloques que normalmente no la admite. Esto es para personas que quieren utilizar la cadena de bloques de Ethereum, pero no quieren deshacerse de sus XRP. Este es otro caso de uso que ha de tener un efecto sobre el valor de XRP. Hacia adelante. Buenas noticias para los trabajadores migrantes en Ucrania. Private Bank y Asimo lanzan un servicio de transferencia de dinero instantánea desde Europa a Ucrania. Asimo es un servicio europeo de transferencia de dinero electrónico con sede en Londres y Cracovia. Asimo tiene un sitio web, una aplicación móvil y es socio de RippleNet. El nuevo servicio en colaboración con Private Bank está dirigido principalmente a los problemas de los ucranianos que trabajan en el extranjero. Ahora, los usuarios de Asimo en el Reino Unido, Europa, Canadá y Australia pueden enviar dinero a las cuentas de Private Bank y, para ello, solo necesitan el número de teléfono móvil del destinatario y los últimos cuatro dígitos de su tarjeta de pago. Este barco está zarpando del puerto. Ya sea Ripple o sus socios, los puntos se están conectando en todo el mundo. Todas estas asociaciones que se están forjando contribuirán al aumento del precio de XRP. XRP se cotiza en el momento de hacer este video por $1.16 y durante la semana ha subido un 7%. Tenemos que consolidar por encima de $1.15 para la continuación del viaje hacia arriba. Esta es la trayectoria que estamos siguiendo a largo plazo hacia los dos dígitos. Pero, a muy corto plazo, nuestros próximos objetivos son $1.40 y luego $1.80. Los analistas señalan a una ruptura para el 9 de noviembre, pero podría suceder en cualquier momento. Más allá esperamos que XRP llegue a $3.20. No sabemos qué camino tomará, pero aquí les presento una idea. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.